En los desiertos de Arabia reinaba la insurgencia años antes de mi llegada a Francia. Tribus de Beduinos se habían unido en una guerra que era muy distinta de la que lucharíamos en las trincheras. Con pequeñas unidades móviles desafiaban el poder del imperio y cerraban filas en torno a las ideas de un único guerrero influyente. Ideas de libertad y de cambio. ¡Gracias! ¡Gracias! El desierto de Arabia. Un gran océano de arena y rocas tostadas al sol. Debajo de esas dunas infinitas, petróleo, el oro negro, la sangre del nuevo siglo mecánico. Durante más de 400 años, el imperio otomano ha dominado estas tierras y ha controlado todo lo que aquí se encuentra. Pero no gobiernan sin oposición. Pequeños grupos de rebeldes beduinos se han unido para derrocar al imperio. Atacan sin avisar y desaparecen en el desierto. Junto a ellos lucha un oficial británico solitario que goza de gran prestigio gracias a sus hazañas. El mundo ha decidido llamarle Lorenz de Arabia. En el desierto, confías en una buena planificación. Pero también en tener algo de suerte. La suerte estuvo de nuestro lado cuando supimos del reciente descarrilamiento de un tren otomano con una mercancía muy interesante. Una pequeña patrulla se había unido a los otomanos que sobrevivieron al accidente. Juntos vigilaban la zona del siniestro y esperaban refuerzos. Cuando tu enemigo tiene mejores armas y equipo que tú, roba a tu enemigo. No, 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 no. Un combatiente solitario cuenta con una ventaja respecto a una gran fuerza enemiga. Puede moverse sin ser visto. Luchamos por hacer lo que creemos correcto y pasamos por encima de aquellos que nos detendrían en nuestro propósito, a cualquier precio. Los miembros de la tribu luchaban de forma poco convencional, usando armas que conocían bien. La resistencia, la inteligencia individual y la valentía eran sus recursos principales. Hay todo un mundo de diferencia entre ver algo y tenerlo entre tus propias manos. La resistencia, la resistencia, la resistencia, la resistencia de las a la resistencia. ¡Suscríbete! 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 ¡Salga! ¡Ya ha terminado! No pensó que fuéramos tan rápidos como para alcanzarlo aquí, ¿verdad? ¿Lawrence de Arabia? De hecho... contaba con que lo hicieran. El Lawrence. Ha sido muy listo. El cazador se ha convertido en presa. ¿Y quién es usted? Oh, qué encantadora, querida. Ahmed. Una persona libre de no ser por hombres como usted. ¿Libres, eh? Lo será cuando esté muerta. Me alegra decirle que el Imperio piensa otorgarle esa libertad muy pronto. Ahora mismo, un motor de destrucción recorre este desierto arrasando a sus aliados, sus familiares, su hogar, todos sus lugares seguros. Muy pronto no habrá sitio al destruir. Ni dónde esconderse. Todo lo que ha conocido, todo lo que ama, se reducirá a cenizas. Y usted será libre... ...de morir. ¡Es un animal! ¡Es un animal! ¡Sara! ¡Es un animal! Entiendo que ahora mismo desearía arrancarle el pellejo a ese tipo y echarlo desnudo al desierto para que muriese. Pero piénselo bien. Tiene razón. Disculpe a mi amiga, puede ser un poco brusca. Me va a explicar cómo engañar a su tren para tenderle una trampa y destruirlo. Eso es imposible. Para empezar, para hablar con ese tren, necesitaría un libro entero de códigos de comunicación. ¿Uno como este, dice? ¡No podrá detener el progreso de las máquinas! ¡Un día, el mundo entero invadirá sus tierras! ¡Y se hará con todo el oro negro que aguarta bajo la arena! ¡Ya! ¡Ya lo veremos, amigo! Por supuesto, con obtener el libro de códigos no bastaba. Para destruir al dragón de hierro, el cánabar, como lo habían llamado los otomanos, teníamos que enviar tres mensajes encriptados para hacerle aparecer. Había puestos avanzados repartidos por las vías del tren. Los comandantes de cada puesto llevaban cápsulas de mensajes prioritarios. Teníamos que usarlas para enviar nuestras órdenes, o no aceptarían estas en el tren. Infiltrarse en el poblado no sería fácil. No cuando un destacamento de soldados otomanos lo había convertido en su residencia. Los otomanos han establecido un puesto en un lugar remoto del desierto. Está ligeramente defendido y bien equipado con armas y vehículos. Ni que decir tiene que no esperan nuestro ataque. Todo ese equipo podría ser útil si es que desea usarlo. Las antiguas ruinas eran lo único que quedaba de una civilización ya olvidada. El imperio otomano trajo la modernidad con una hueste de vehículos blindados y cañones de campo. Tres comandantes a los que eliminar. Tres cápsulas de mensajes personales que robar y que enviar luego con nuestras órdenes falsas. El modo en el que Shara se enfrentaría a esta misión audaz y peligrosa era cosa suya. Tres. 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 Tres.